A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El bombo con la guaguala Y si alborota quemando Dele chispiar la guitarra Y si alborota quemando Dele chispiar la guitarra Lucera, salita Brote del alba ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? Si uno se pone a cantar Un cochero lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Zamba del amanecer Arrullo de Valderrama Canta por la medianoche Llora por la madrugada Canta por la medianoche Lloro por la madrugada Lucero, solita Brote del alba ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? ¡Eh! ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama?